Si te hace falta que te quieras, yo te amo a mi manera, yo lo haré. Basta mi niña ya no llores, olvida los temores y abrázame. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no hay más de amor, es para tener tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita, déjame probar esa boquita. Y yo le aseguro que de una se le equivoque. Vivamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien. El destino final es la felicidad, no vas a querer volver. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. La vida es una y es un carnaval. La vida es una y es un carnaval. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía. Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores. Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar. Báilame, 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 que las penas se van bailando, mujer. Sienta el ritmo y mueve los pies. Ven conmigo y canta otra vez. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval.